Más adelante, en el sector viralísimo, esta vez comentaremos acerca del ataque terrorista a una mezquita en Quebec. En el sector de la Publinota, Casuvisión nos tiene dos promociones especiales. En el sector Ecomix, el día de hoy recordaremos un emprendimiento con comida mexicana. Esto y más en A Todo Terreno. ¡Gracias!